Porque estamos con más alegría Porque acá está la fiesta más grande Los carnavales Con la hermosura del folclor Recinecas lejos Con el requinto del Quichalón La guitarra de Cebolito Casas Decepcionada y muy triste yo me voy de aquí Al saber que no me querías me alejo de ti Llevo un gran dolor en mi corazón Pensar que me querías fue mi gran error Llevo un gran dolor en mi corazón Pensar que me querías fue mi gran error Algún día te darás cuenta lo que hice por ti Amanecerán tus lamentos cuando me pierdas en mí Llevo un gran dolor en mi corazón Pensar que me querías fue mi gran error Llevo un gran dolor en mi corazón Pensar que me querías fue mi gran error Recita Brindemos una cervecita más Con ese mal amor Y nos vamos Por San Juan de Yerba Buena Termina su amán Échale Decepcionada y muy triste yo me voy de aquí Al saber que no me querías me alejo de ti Llevo un gran dolor en mi corazón Pensar que me querías fue mi gran error Llevo un gran dolor en mi corazón Pensar que me querías fue mi gran error Algún día te darás cuenta lo que hice por ti Amanecerán tus lamentos cuando me pierdas en mí Llevo un gran dolor en mi corazón Pensar que me querías fue mi gran error Llevo un gran dolor en mi corazón Llevo un gran dolor en mi corazón Pensar que me querías fue mi gran error Sufrimientos, lloros, lamentos, tú tendrás por mí Pero ya tarde será que no estaré para ti Sufrimientos, lloros, lamentos, tú tendrás por mí Pero ya tarde será que no estaré para ti Y nos vemos Por Lima la capital Sufrimientos, lloros, lamentos, tú tendrás por mí Pero ya tarde será que no estaré para ti Sufrimientos, lloros, lamentos, tú tendrás por mí Pero ya tarde será que no estaré para ti ¡Cala esta silla! ¡Zapatea, zapatea! ¡Cómo baila! ¡La mamita linda! ¡Antonia Chaute! ¿Qué dices? ¡Iker Gazlejón! ¡Espit Gazlejón! ¡Alejor y pata! ¡Ahí está bailando! ¡El barrito Chávez! ¡Luciano Tojoa! ¡Conedad García! ¡Emi Cachay! ¡Vueltita, vueltita, vueltita!